Una de las leyendas más mencionadas del Vaticano es el cronovisor. Se dice que este fue fabricado en 1950 por Enrico Fermi y Pelegrino Ernetti. A través de este se podían haber visto y filmado eventos bíblicos como la crucifixión de Jesús. De Domenica del Corriere, una revista italiana publicó en 1972 un artículo llamado Una máquina que fotografía el pasado finalmente se ha inventado. Uno de sus inventores dijo, lo más impresionante fue filmar la crucifixión de Jesús y la destrucción de Sodoma y Gomorra. En su momento publicaron una foto de Jesús y los apóstoles. Antes de morir, el inventor acusó al Papa y a la Santa Sede de haber robado la máquina. Según él, querían evitar que ciertas verdades históricas salieran a la luz. Nos vemos muy pronto.